Pastor Bullón, si a la Zeta se le cobraran los impuestos, como a cualquier otra entidad comercial, como se les cobran a los testigos de Jehová en Francia, porque eso es lo que son, una entidad comercial, la iglesia adventista pagaría una buena suma, porque su presupuesto al año es de 2.4 billones de dólares. ¡Cuánto dinero estafado en el nombre de Dios!